Queridos hermanos, pues buenas noches mis hermanos ¿Cómo sabes si Dios realmente está obrando en tu vida? Hoy vamos a descubrir una prueba sencilla de la presencia de Dios en tu vida Vamos juntos primero a la segunda lectura que viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios Y vamos al capítulo 9 versículo 16, la palabra de Dios dice No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio puesto que esa es mi obligación A ver vamos a detenernos ahí, mira San Pablo conocía muy bien su obligación En otras palabras su responsabilidad, San Pablo tenía la virtud de la responsabilidad Muchos de ustedes saben que a mí me gusta predicar sobre las virtudes ¿Por qué? Porque a medida de que tú creces en una virtud también estás creciendo en la santidad Mira, ¿qué es la virtud de la responsabilidad? A ver por favor repitan después de mí la siguiente definición La responsabilidad es La responsabilidad es Hacer correctamente Hacer correctamente Lo que Dios y otras personas Lo que Dios y otras personas Esperan de mí Esperan de mí Así es sencillo Es cumplir correctamente tus compromisos y tus promesas Como San Pablo A ver, ¿quién aquí se considera una persona muy responsable? Alguien aquí, levante la mano si eres una persona muy responsable Casi nadie, casi nadie Mira, a ustedes pocos que levantaron la mano, los felicito Porque ustedes están creciendo como discípulos de Cristo Pero me preocupan todos los demás que no levantaron la mano A ver, ¿qué es lo contrario a hacer a la responsabilidad? Es la irresponsabilidad No me digas que tengo un montón de irresponsables aquí O también es la negligencia No me digas que tengo un montón de negligencias aquí A ver, por ejemplo A ver, una persona que se emborracha ¿Es responsable o irresponsable? Es irresponsable O mira, cuando vas a exceso de la velocidad O cuando desperdicias el agua O cuando tiras la basura en la calle O cuando no haces tu tarea O cuando ves que alguien hace un crimen y no haces nada O cuando dejas a medias tu trabajo ¿Eres responsable o irresponsable? Irresponsable, muy bien A ver, pero cuando devuelves lo que te prestan Cuando procuras que no falte nada para tu familia Cuando haces toda tu tarea Cuando cumples todo tu trabajo Cuando llegas a tiempo Cuando pagas tus impuestos Cuando vas a misa todos los domingos Entonces, ¿eres responsable o irresponsable? ¿Eres responsable? Están poniendo atención, muy bien Mira, el nivel más básico de responsabilidad Es la responsabilidad personal Esto es porque cada persona tiene derechos humanos Pero también responsabilidades Porque todo derecho conlleva responsabilidades Tú y yo somos personalmente responsables De nuestros pensamientos, palabras, acciones, actitudes, motivaciones Y también nuestra salud Mira, es fácil Una persona es verdaderamente responsable Cuando hace lo que debe hacer Incluso cuando no quiere hacerlo Incluso cuando no quiere hacerlo Por eso yo los invito A que tomen conmigo Cinco decisiones para ser más responsables Ante todos los que no levantaron la mano Por favor, repitan después de mí Yo decido Cumplir lo que prometo Cumplir lo que prometo Muy bien Segunda decisión Yo decido Yo decido Hacer lo que debo de hacer Hacer lo que debo de hacer Aun cuando no quiero hacerlo Aun cuando no quiero hacerlo Bien, tercera decisión Yo decido Yo decido Dedicar mi mejor esfuerzo a mi trabajo y estudio Dedicar mi mejor esfuerzo a mi trabajo y estudio Cuarta decisión Yo decido Yo decido No inventar pretextos ni excusas No inventar pretextos ni excusas Última decisión Yo decido Yo decido Hacer correctamente Hacer correctamente Lo que Dios y otros esperan de mí Lo que Dios y otros esperan de mí Amén Hermanito Vive estas decisiones Y tú tendrás la gran virtud de la responsabilidad Y también crecerás en santidad Qué bonito A ver Regresemos al versículo 16 Donde San Pablo dice No tengo que Por qué presumir de predicar el evangelio Puesto que es mi obligación Hay de mí Si no anuncio El evangelio Entonces a ver ¿Cuál era la responsabilidad de San Pablo? Era anunciar el evangelio Hermano Tú y yo también tenemos Y compartimos La misma responsabilidad De anunciar el evangelio Dicho eso Vamos juntos al evangelio de hoy De acuerdo a San Marcos Capítulo 1 Y vamos a comenzar en el versículo 29 Que dice En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón Y Andrés A ver vamos a tenernos ahí Mira La sinagoga era Y es el lugar donde nuestros hermanos judíos Oraban Escuchaban Y estudiaban La palabra de Dios Yo he ido a la tierra santa Siete veces Y he tenido el gran privilegio De visitar la sinagoga Mencionada en este evangelio Son ruinas Pero Ahí estuve rezando En las ruinas de este sinagoga Y también de celebrar misa En la casa de Simón Pedro y Andrés Que está muy cerca de la sinagoga De hecho en una iglesia Que está arriba de las ruinas De la casa de Pedro Y Andrés Donde dormía Jesús Ahí es donde Jesús Se quedaba a dormir En la casa de Pedro Fíjate Y la casa de Pedro y Andrés Simboliza La iglesia Es ese nuevo Es un nuevo lugar Donde el pueblo Se reunía Y escuchaba La palabra de Jesús La enseñanza de Jesús Y recibía sus milagros Hermanos Alegrense Porque hoy Estamos En la casa De los apóstoles Guiada por el sucesor De San Pedro Pero luego El siguiente versículo El versículo 30 Dice La suegra de Simón Estaba en cama Con fiebre Y enseguida Y enseguida Le avisaron A Jesús A ver Si la casa Del apóstol Pedro Representa La iglesia Entonces Las personas Dentro De esa casa Representan Diferentes tipos De personas Que encontramos En la iglesia Aún hoy Estos siguientes versículos Nos enseñan Cuatro tipos De personas Que están sirviendo En la iglesia Hoy Pregunta Quien estaba En cama Con fiebre Era la La suegra De Simón Pedro Pero esta fiebre Dejó a la suegra Incapaz De brindar El tipo De hospitalidad Que hubiera sido Habitual En esa cultura Y me imagino Que la suegra Se sentía Muy apenada Porque no podía Ofrecerle hospitalidad A Jesús Que estaba Visitando la casa Entonces Ella sufría No solo Su enfermedad De la calentura Sino también Su incapacidad De servir a Jesús O sea La suegra Representa Todas las personas Que están Enfermas De cuerpo Y espíritu Y quizá No pueden venir A la iglesia Porque están enfermas Mira Todas las mañanas Después de la misa De ocho Tenemos cinco O seis Ministros Que llevan La comunión A más de Treinta personas Que están enfermas En sus casas Y que Les encantaría Estar aquí Pero no pueden Están En sus casas La suegra Representa Los que están Enfermos Representa También Los que están Frustrados Los que Quizá han perdido Aún la esperanza O están luchando No solo la enfermedad Pero una depresión Como Job En la primera lectura La suegra De Pedro Enferma En la cama Representa Todas Esas personas En la iglesia Que están Físicamente Enfermas Que están Caídas Pero también Todos aquellos Que están Espiritualmente Enfermos Fuera de servicio Luchando Bajo el peso De su pecado O vicio Ahora En el evangelio De hoy Jesús le dio La bienvenida A todo el pueblo A esa casa Entonces Si tú estás Espiritualmente Enferno Eres débil O estás realmente Luchando Entonces Bienvenido Bienvenido Porque esta casa Es la casa De los apóstoles Es también Tu casa Ahora La suegra Enferma En la cama Representa Todos aquellos Que han perdido Como dije Que representa Los miembros De la iglesia Que están Sufriendo Y sin embargo Todavía pueden Servir En la iglesia Ofreciendo Sus sufrimientos En el nombre De Jesús El mes pasado Comenzamos Un nuevo Ministerio Llamado Misioneros De misericordia Este lindo Ministerio Es para Los que están Enfermos O sufriendo Y los inspira En imitación A Cristo Ofrecer Sus sufrimientos Para la salvación De muchas almas Aquí en San Pedro Si el primer Tipo de persona En la iglesia Son los que están Sirviendo A través De su Sufrimiento Y son muy Importantes Pero fíjense Lo que dice El siguiente Versículo 30 La suegra De Simón Estaba en cama Con fiebre Y enseguida Le avisaron A Jesús A ver A quien le avisaron A Jesús Este es el segundo Tipo de persona Que encontramos En la iglesia Aquellos que tienen La responsabilidad De avisarle A Jesús Oye Jesús Mi suegra Está enferma Este tipo De persona Se llama Intercesor La intercesión Es cuando Oras por Alguien Trayendo Sus necesidades Ante Jesús Por ejemplo Cuando yo Voy a comer En un restaurante A veces Me gusta Decirle A los Meseros Oye En unos momentos Voy a bendecir Los alimentos Que me vas a servir Tienes alguna Petición Por la cual Yo pueda Orar Y muchas veces Me piden Que ore Por algo Importante O alguna Preocupación En sus vidas Y el mesero Pues me pongo A orar Por eso Y el mesero Me trata muy bien Porque estoy orando Por sus Necesidades Él me está sirviendo A mí Y yo lo estoy sirviendo A él Yo los invito A que hagan Lo mismo La siguiente vez Que vayan a comer En uno de los Restaurantes Aquí En ese momento Ustedes serán Intercesores Trayendo las Necesidades De esa persona A Jesús De hecho Unas de las Necesidades Más grandes Que tenemos En la iglesia Son de más Intercesores ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia Tenemos personas Que son muy buenas Para criticar Lo que necesitamos Son personas Dispuestas A orar En lugar De criticar Pregunta ¿Eres tú El tipo El tipo de persona Que critica A la gente O el tipo De que dobla La rodilla En oración Por la gente? Mira En el evangelio No se pusieron A criticar La suegra Ay esta viejita Nunca se casó Yo le dije A la suegra Que se tomara Sus medicinas Y no se las Tomó Y mira Es su culpa Ya esta enferma De fiebre Pero no hicieron eso Al contrario Que hicieron Ellos enseguida Hablaron Con Jesús Sobre Ella Por ejemplo Si ustedes Conocen un matrimonio Que esta batallando Mira No se pongan A criticarlos O a decirle A todo el pueblo No Mejor avísenle ¿A quién? A Jesús El intercesor Es el segundo Tipo de persona Que sirve En la Iglesia Otro ejemplo Mira El siguiente domingo Va a ser el Super Bowl El Super Tazón Y seguramente Hay personas orando Para que gane Su equipo Así como Oras por tu equipo Favorito Ponte a orar Por los enfermos Por los necesitados Por la gente aquí La gente en tu Trabajo Ora por mí También Ora también Por tu suegra Te va a estar feliz Y la O sea La intercesión No es un deporte De espectadores Todos estamos Llamados Entrar en el campo De juego Y comenzar a orar Por los demás Porque Jesús Quiere un equipo De intercesores También sirviendo En su iglesia Porque fíjate Las cosas Maravillosas Que suceden Cuando oramos Versículo 31 Dice Jesús se le acercó Y tomándola De la mano La levantó Y en ese momento Se le quitó La fiebre Y se puso A servirles Aquí Vemos El tercer Tipo de persona Que sirve En la iglesia Aquellos Que en el nombre De Jesús Se acercan Tocan Ayudan Y sanan A otras Personas Si al tercer Tipo de personas Son los que Usan Los dones Y carismas Del Espíritu Santo Para servir El cuerpo De Cristo Por ejemplo El siguiente 20 de septiembre Que es un martes A las seis Y media De la tarde Vamos a tener Aquí Un servicio De sanación Por favor Inviten Esa noche A personas Con enfermedades Crónicas O enfermedades Serias Tráiganlas acá De hecho Podemos hablarle A una A la ambulancia Que vaya Y las traiga Casi Gusta ¿Por qué? Porque yo Invité a dos hermanos Católicos A Patrick Que es de Estados Unidos Pero también A Ricardo Que es de la Ciudad De México Ellos tienen El carisma De sanación Y van a estar Orando por los Enfermos Para que se sanen Milagrosamente Ellos representan Toda persona Que usa Los dones Y carismas Del Espíritu Santo Para servir Al pueblo De Dios Pregunta ¿Qué hizo La suelga Cuando se le quitó La fiebre? ¿Se acuerdan? Se puso A A servir A servirles Porque Jesús Quiere Que gente Nos vea Sirviendo En el mismo lugar Que nos vieron Enfermos Ahí donde Te vieron caído Jesús quiere Ahora que te vean Sirviendo Quizá ahí donde Te vieron borracho Y drogado Que ahí ahora Te vean Pero bien Sirviendo Y alabando a Dios Este es el cuarto Tipo De persona Los que fueron Sanados Liberados Perdonados Que ahora Están sirviendo A Jesús Con alegría Bendito Dios Ahora A ver Levanta la mano Si el Señor Jesús Te ha sanado A ti De alguna enfermedad O te ha liberado A ti De algún vicio O te ha perdonado Algún Pecado gigantesco Quien aquí Yo si levanto Ahora ya hay más Gloria a Dios Entonces la respuesta Más adecuada A la bondad Que Dios Te ha enseñado A ti Es La gratitud Y el servicio De hecho Servir es prueba De la presencia De Dios En tu vida Que está Actuando En tu vida Cuando Dios Obró fuertemente En mi propia vida Mi respuesta Fue Señor Quiero servirte Señor Quiero enseñarte Mi gratitud Sirviéndote Por eso estoy aquí Hoy Mira ese es el cuarto Tipo de persona Que vemos en la iglesia A los que después De haber sido sanados Liberados O perdonados Se ponen a servir Al Señor Jesús En la casa de Pedro Con alegría Pero sabes que hermanitos Tenemos pocos servidores Mira tenemos mucha gente Muy buena en la iglesia Pero muchos solo quieren recibir Necesitamos más gente Que está dispuesta A servir No solo recibir El deseo de servir Al Señor Es prueba De que Dios Ya está obrando En tu vida Mira Jesús Te está llamando hoy A que asumas Tu responsabilidad De servir En el cuerpo De Cristo Yo por eso Mira Tu servicio Va a lograr Tres cosas importantes En tu Uno A medida de que sirves bien Vas a avanzar En la virtud Y crecer en La santidad Número dos A medida de que sirves bien En el reino de Dios Estás llevando la luz Y el amor de Cristo A otras personas Mira nomás Piensa cuantas personas Se han beneficiado Porque tú has elegido Servir a Jesús Y número tres A medida de que sirves bien Estás amando Y consolando Y consolando Al sagrado corazón De Jesús Que sufre Realmente desprecio De muchas personas Señor Jesús Nosotros Tus discípulos Aquí presentes Deseamos amar Y consolar Tu corazón En esta noche Jesús Te alabamos Porque tú eres Bueno y clemente Te alabamos Porque tú Sanas a los enfermos Y sanas los corazones Quebrantados Y destrozados Te alabamos Porque tú Vendas las heridas Y tiendes la mano A los humildes Y sostienes A los débiles Gracias Señor Mi corazón ahora Desea Servirte Aún más Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén